hola hola bienvenidos al canal yo soy maica de volvoretas y dragones y hoy vamos a realizar realizar un nuevo tutorial en colaboración con la tienda de las manualidades y espero que no se entere nadie porque es un secreto un secreto que contiene este maletín lleno de enigmas es subes subes o bajas que es esto que esconde secretos más secretos así va a ser todo nuestro álbum lleno de secretos que esconde o qué es esto uy un punto de libro qué chulo y se queda así como atrapado en el borde de la hoja cuántas cositas pero eso sí todo clasificado porque es top secret bueno como vais a ver en estos próximos segundos es un álbum lleno de carpetas subcarpetas y un montón de espacio para colocar vuestras fotografías así que disfrutar de esta colección de todos sus incógnitas enigmas y secretos que contienen cada una de estas carpetas y siempre por supuesto confidencial que quede entre nosotros os dejo con un poco de música y termináis de ver y disfrutar de este nuevo proyecto desde luego que es una colección llena de detalles y por aquí hay más cosas otro punto de libro hay que descifrar un montón de cosas en este álbum lo que no podréis negar es la capacidad de este álbum y la originalidad de sus ilustraciones como veis espacio muchísimo espacio para colocar fotografías más tarjetones más carpetas un proyecto súper súper completo que espero que te haya atrapado y quieras saber cómo lo he realizado cerramos nuestro maletín y en un instante comenzamos ¿te atreves a buscar los secretos? pues esta es la colección es una colección de 12 x 12 pulgadas es muy completa como veis tiene ilustraciones de diferentes tamaños tiene también recortables la colección dentro de la misma colección y desde luego es súper original me encanta también con los básicos de la misma colección enigma de Chao Vela podemos jugar con el mismo tipo de ilustración como veis los fondos son súper chulos este 16 de julio es porque es mi santo me ha hecho gracia hablarlo como veis tengo esos dos stencils que voy a hacer servir en el proceso veis son súper chulos y esta es la parte de recortables que me encanta porque tiene un montón de detalles y tanto podemos utilizar los detalles que vienen para recortar como las traseras que nos pueden servir de fondos para nuestras decoraciones podemos hacer un montón de carpetitas esto lo habéis visto utilizar en las subcarpetas y como bien os pongo aquí en pantalla todos los materiales abajo en la cajita de descripción he utilizado para tomarme las notas esta libreta que nos regaló nos regalaron las sisters de la tienda de las manualidades y que guardo con mucho cariño vamos a utilizar tela de encuadernar para forrar como veis es un color así gris no se aprecia en cámara pero es así como un gris verdoso es muy bonito y tiene diferentes medidas los extremos tienen 15 por 21 luego lomos de 3 por 21 las tapas tienen 15 y medio por 21 y el lomo central suma los dos lomos de los extremos que son 6 por 21 lo cerraremos a modo de carpeta como habéis visto al comienzo esos dos lomos de 3 centímetros se suman en el centro para hacer 6 y así queda equilibrado muy bien lo que vamos a hacer es crear unos cajetines que habéis visto donde contendrán todas las diferentes carpetas bien yo lo que hago es tomar la medida central y añadirle lo que quiero colocar a los lados un centímetro de lomito y las pestañas de 1 y medio así es como siempre hago las medidas entonces será 1 y medio 2 y medio 17 y 18 y en alto a 9 y 10 siempre podéis parar las imágenes para tomar las medidas concretas y para no equivocaros vamos a hacer 2 cajetines que serán los cajetines centrales y de la misma hoja puedo sacar los 2 cajetines corto primero la altura que tiene el cajetín y hago dos partes los restos creo que los he utilizado prácticamente todos así que no os deshagáis de ellos primero cortaremos bueno vamos a cortar las dos piezas a 19 y medio que es el ancho que necesitamos para crear estos cajetines más tarjetitas que quedan por ahí pendientes de utilizar reutilizar después voy a utilizar voy a usar la tabla de marcado que tengo en centímetros porque este proyecto está realizado en centímetros y marcaremos justamente la pestaña y el lomito de estos cajetines como bien digo todas las pestañas tendrán un centímetro y medio y los lomitos que crearé serán todos de un centímetro de ancho por aquí evidentemente al ser un cajetín o bolsillo solamente voy a marcar la parte de debajo bien voy a hacer lo mismo con la otra con el otro cajetín o con el otro bolsillo central marcando ese lomo de un centímetro y ahora voy a marcar el centro de la pieza voy a hacer una pequeña marca porque voy a hacer una muesca para marcar que es un bolsillo y para eso voy a utilizar la troqueladora de esquinas y muescas de artist decor veis queda una muesca super chula no es la clásica que hacemos con el círculo que queda un semicírculo este queda muy así como muy de oficina y ahora cortaremos las esquinas las corto de forma completa y ahora pues cortamos lógicamente los extremos de la pestaña a modo de triangulito para que cuando doblemos no se vean los picos y así hacemos con las dos piezas y así es como montaremos nuestros cajetines que quedan con ese lomito de un centímetro ya están pegados y los sujeto con un clip para que se terminen de secar bien los cajetines laterales son exactamente iguales nada más que con la medida que nos pide los extremos estos son los centrales y ahora para los laterales serán un poquito más altos voy a utilizar igualmente una sola hoja para hacer los dos porque tiene una medida de altura de 14 centímetros y medio con lo cual me salen dos con la misma hoja veis de 14 y medio por 19 cortamos a 19 y marcamos exactamente igual dejando una pestaña de un centímetro y medio y unos lómitos de un centímetro porque así vamos ganando la misma altura en cada uno de los cajetines veis las pestañas de uno y medio y ahora la parte de abajo que marcaremos a 12 y 13 que serán cuando marcamos el centímetro del lomito y dejamos la pestaña de uno y medio y así hacemos con la otra pieza y por supuesto cortamos los ángulos de la misma forma que hemos hecho anteriormente una vez cortados vamos a montarlo yo lo que hago es que me hago una marca con el lápiz en los dos lados para dar la cola justa en esa parte y poderlos pegar previamente me gusta pegarlo antes de para que después en la colocación me sea mucho más sencillo y no se me abra ni se me quede torcido entonces ya lo hago desde el principio y así ya solo después cuando lo tenga que colocar en donde corresponda pues no tenga que preocuparme como os bien digo coloco los clips y dejamos secar he pensado para estos cajetines le voy a hacer dos tiras aprovechando uno de los restos que casualmente pues bueno lo que he hecho ha sido dividirlo en dos partes iguales no es exactamente la medida exacta se faltan unos milímetros para que queden cuatro centímetros justamente desde de cada lado pero es una forma de aprovechar los restos acabo de dar un golpe a la cámara lo siento bien con esta regla de centrado lo que hago es calcular el centro y así no tengo que medir nada lo corto justamente en la medida y marco un centímetro y medio o un centímetro por cada lado no me acuerdo ahora porque es una pestaña que va a quedar para adentro y cortamos las esquinas y las dejamos preparadas para colocar en esa posición y lo haremos de la misma forma con el otro cajete bien vamos a comenzar con las carpetas las carpetas en el caso de las carpetas centrales van a ser con un desplegable con lo cual con una hoja solamente podré sacar un cuerpo central voy a buscar siempre que la fibra de la cartulina me permita doblar con más facilidad lo comprobamos siempre antes de cortar y cortaré dos piezas de 28 por 19 lógicamente esas dos piezas serán con dos hojas diferentes este será el cuerpo central y ahora necesitaremos otra parte para el desplegable y cortaré como tiene un ancho de 15 centímetros cortaré la pieza de 19 y cortaré dos de 15 centímetros ahora corto la otra pieza de el cuerpo central y así ya dejo preparadas para montar las dos tarjetas carpetas bien marcaré a uno y medio que será la pestaña que me permitirá hacer el desplegable la marcamos cortamos las esquinitas y lo pegaremos veis la he cortado un poco más pequeña para que cuando doblemos el cuerpo central no nos estorbe el borde y de esta manera tan sencilla tenemos una carpeta con desplegable haremos otras dos carpetas más y la haremos de la misma hoja sacaremos dos puesto que la altura será de 15 centímetros y luego marcaremos justo a la mitad si son 25 de ancho pues marcaremos a 12 centímetros y medio de aquí sacaremos dos de 15 centímetros doblamos a la mitad y de esta manera tan sencilla pues tenemos otra carpeta bien como veis es bastante simétrico el tipo de decoración que voy a hacer en este álbum no tiene el único misterio que tiene es la colección porque desde luego la ejecución es bastante simple bueno seguimos creando carpetas vale vamos a hacer otras carpetas pero van a ser laterales y serán cuatro en un principio las iba a hacer exactamente iguales pero luego en lugar de hacer una altura de 19 en las dos pues voy a variar dos de ellas haciéndolas un poquito más cortas pero que no tienen tampoco ningún misterio vamos a hacer cuatro piezas pero decido como veis quitarle dos centímetros de altura en dos de ellas para que queden a diferentes diferentes tamaños y así después cuando abramos la carpeta pues se vean diferentes así creamos un tipo de cascada o así para que visualmente pues quede más estético y así es como quedarán ambos lados voy a pegar la pestaña la voy a pegar a dos centímetros del extremo superior me coloco ese alza como veis para poder presionar cuando pegue así y hago lo mismo con la otra pieza marco a dos centímetros y pegamos justamente al borde y ya tenemos preparado otra parte con este resto que mide trece centímetros y medio y que casualmente queda perfecto porque pasa justo por esta pestaña que hemos creado pues voy a hacer los desplegables que quedarán colgados de esa pieza que hemos pegado lo cortare a 28 y marcaremos a 9 centímetros y a 18 centímetros y medio esta medida es porque cuando doblemos la parte interior quedará un poquito más corto y así no nos impedirá poderlo doblar veis y ya dejamos preparada otra parte de forma muy sencilla y utilizando restos de las cartulinas que estamos cortando perdón cortando muy bien pues ya quedan nuestros bolsillos laterales preparados y listos para su posterior decoración vamos a colocarlo las dos carpetas con esa diferencia de altura dentro de nuestro cajetín la otra central y entonces ahora al colocar todo esto observo que cuando lo coloco veo que sí que tiene la parte de los lomitos abajo pero no están cerrados por la parte de arriba con lo cual si es un maletín y lo vamos a estar moviendo se pueden salir las carpetas por lo tanto lo que voy a crear ahora son unas carpetas o tapetas centrales y laterales que lo que vamos a hacer con ellas es crear ese el mismo grosor que tienen las los bolsillos digamos y dejamos preparadas las cuatro tapetas marcaremos a veinte y veintiuno los dos aunque tengan una diferencia de anchura de medio centímetro por el ancho que tiene básicamente las tapas y es un lomo de un centímetro con pestaña de un centímetro y medio cortamos cortamos triangulitos y ya tenemos nuestras tapetas que tienen el mismo ancho que tienen los las bolsillos contenedores de carpetas y así tanto arriba como abajo tiene el mismo centímetro de ancho y al mover el maletín no se saldrán las carpetas que están por la parte de dentro y así cuando abramos también pues no se verá todo lo que nos vamos a encontrar en la parte interior o sea le vamos a crear un poquito de enigma e incógnita a la visión de nuestro álbum ya está misión imposible no misión cumplida veis ya tenemos todo nuestro interior preparadito con cola strong glue de he pegado los extremos lo he hecho fuera de cámara porque todos sabemos forrar álbumes y así pues no alargamos el proceso más más de lo necesario voy a colocar este cierre y para ello voy a utilizar la regla de centrado flexible que es una maravilla y a mí me encanta y la utilizo mucho la verdad y voy a utilizar también los mini brats estos para sujetar el cierre marco con un punzón y coloco y coloco los cierres bien voy a cubrir los lomos con cartulina craft la altura será de 20 centímetros puesto que el total del álbum es 21 y voy a colocar una parte central y los dos laterales como veis he cortado a modo de triángulo el extremo pero solamente a partir del final del ancho que tienen los los pliegues como veis vale porque así cuando coloquemos la parte central de de los de la decoración pues no se verán los picos vale el sube y baja que os he enseñado en la presentación lo voy a hacer con esto con uno de los recortables de la colección que me ha hecho mucha gracia porque tiene justamente el ancho que vamos a colocar nuestro nuestro lomo central y a la parte de atrás voy a crear esta fantasía que se me ha ocurrido que es guardar secretitos en la parte interior un poco acorde con la temática que tiene esta colección bien para que quepan sin ningún problema todas las tarjetitas que vamos a colocar dentro voy a hacer un 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 fuelle que no es que sea un fuelle exactamente pero porque no le doy más anchura pero si la suficiente como para que tenga el paso completo y me permita colocar esos tags y así que se me ha ocurrido colocar aquí pego nuestro sube y baja y a la parte de atrás voy a colocar dos imanes uno arriba y otro abajo con intención de que sea movible esta pieza porque así podremos mostrar o ver los secretos que guardan nuestra nuestro nuestra incógnita nuestro enigma como veis he recortado un montón de cositas y las he distresado todas las tengo preparadas para ir decorando después las diferentes cosas del del álbum y tapamos los imanes de forma bonita pues de esta manera tan sencilla colocamos dentro como veis una vez que esté forrado no se verá extendemos bien la cola presionamos bien y marcamos los pliegues para que no tengamos después dificultad en abrir o cerrar el álbum y ahí se queda nuestro sube y baja hacemos lo mismo con los lomos laterales que lógicamente tienen el tamaño acorde a la anchura del lomo aquí cuesta un poquito porque como están puestos los cierres la parte de fuera cuesta más un poquito presionar y marcar los ángulos lo tenemos que hacer con cuidado para que no rompamos la cartulina craft o el papel que vayamos a colocar la parte interior marcamos marcamos bien el pliegue y colocamos el otro lomo más pequeño la parte interior de la misma manera procuramos extender bien la cola para que no se salga y no nos manche la tela y marcamos los pliegues con cuidado que no se nos rompa pero lo suficientemente bien marcados para que se pueda cerrar sin dificultad y ya tenemos nuestra carpeta lista pero eso sí como sujetamos la carpeta pues de esta manera tan sencilla con un trozo de los restos de la tela de encuadernar y uno de los restos también de la cartulina craft voy a pegar esta cartulina craft a la pieza de tela y otra pieza de tela encima extendimos bien la cola para que no nos manche la tela vamos con mucho cuidado extendiéndola bien limpiamos la superficie para no manchar la tela como os he dicho que no sé hablar presionamos bien y dejamos secar bien antes de cortar las tiras he cortado estas tiras he redondeado las esquinas y no se deshilacha porque está bien pegado como habéis visto con la cola marco a dos centímetros cada extremo porque lo que tengo intención de hacer es crear ese abombado que tienen las asas y así colocarlo en el lomo de nuestra de nuestro maletín hago lo mismo como habéis visto envejecido también el borde para que no se viera blanco y voy a colocar un par de mini brats de los mismos que he colocado para el cierre y lo voy a colocar sujetando cada uno de los lados de el asa voy a colocar a cinco centímetros de los extremos para que queden ambas asas a la misma altura y lo marco con un punzón borro la marca para que no se vea después aunque monto un poquito por encima de donde he hecho la marca con el lápiz pero aún así lo borro por si acaso se viera un poquito me ayudo con un punzón más grueso que tengo de zapatero desde hace un siglo y como veis como se ven los los brats abiertos por la parte de dentro pues algo haré con ello ¿veis que chulo queda? me encanta vale vamos a tapar esas patitas con más recortables de la colección estos son tickets de autobús de metro y así y estos números tan chulos que ponen que se ponen para para los los portales en las casas antiguas que me encantan también y nada pues hago como una especie como de tira desigual para decorar ese lomo y que quede disimulado lógicamente lo que no quiero es alargarlo este tutorial y lo que he hecho ha sido seleccionar tras la cámara los papeles que voy a colocar para decorar estos sobrecitos y así que voy poniendo habéis visto en la presentación son de restos que van quedando de cortar los papeles que hay que aprovecharlo todo ¿veis? ese bolsillo de la izquierda también es de un resto y voy combinando aquí y allá los diferentes papeles con estos stencils que son de la colección no sé si no son de la colección son de ilustración de la colección voy a utilizar las brochas estas súper chulas de para mix media y voy a entintar voy a hacer este estarcido que le dicen ¿no? que es darle color por encima marcando en lugar de darle pues simplemente marco la forma que tienen el stencil sobre el papel sigo utilizando restos por aquí y por allá y me hago servir del stencil para decorar también con restos de las cartulinas que hemos ido cortando y restos de papeles pues he creado también unos tarjetones donde poder colocar nuestras fotografías con ese troquel de esquinas lo dejamos libre para poder meter las esquinas de las fotos y poderlas cambiar sin tenerlas que pegar como veis como ya tenía preparado cada uno de los sobres ya montados simplemente ahora lo que hago es que presiono un poco y ya tengo colocados de forma fácil tanto la parte superior como la parte inferior y ahora vamos a colocar el papel que tapará ese fondo que se ve tan feo podéis ponerla a cámara lenta cualquier momento de la grabación bien con este shaker con esta shaker o este shaker de snip art voy a hacer nuestra lupa top secret y voy a utilizar los polvos de embossing para decorar esto es una pajita de estas para beber de cartón que utilizo ya no utilizo nunca de plástico solamente de estas que son de papel cartón y veis he creado el mango de la lupa y ahora con el marco del shaker hago lo mismo con la brocha de tinta de embossing que es súper fácil de aplicar y entonces pones más cantidad con lo cual los polvos de embossing se quedan súper pegaditos me encanta en este caso he utilizado el dorado podéis utilizar cualquiera que os guste más yo he utilizado estos colores deshacemos los polvos de embossing y queda súper doradito y brillante ahora en la parte que he estado sujetando la hago aparte y ya tenemos nuestra súper lupa preparada ahora con la otra pieza solamente le paso al canto porque es lo único que se va a ver ya que la lupa que que he embosado antes quedara por encima muy bien voy a envejecer un poquito el borde porque lo veo dorado pero demasiado cantón y como es así estilo vintage todo el álbum quiero que quede más acorde voy a darle un poquito de grosor y para ello me hago servir de las almohadillas estas las corto por la mitad que aunque son pequeñitas pero necesito que sean un poquito más estrechas y las corto a la mitad y voy colocando todo alrededor para que quede un poquito levantado y de ese efecto de lupa limpio bien el acetato que tiene el shaker y con cola extra fuerte le doy unos puntitos presiono y la otra parte la coloco por encima bien alineada y la dejamos secar mientras tanto lo que he hecho ha sido hacer una muesca en la cañita esta de beber y voy a simular que es el mango de nuestra lupa imaginación al poder como se ve blanco por la parte de dentro porque no deja de ser cartoncillo pues lo envejezco con la tinta negra y así se disimula y no se ve nada blanco limpio el exceso de la cola y dejo secar al aire he puesto un poquito más de de foam y aquí le he colocado un un art stone de los gorditos para disimular el final del mango y así queda definitivamente la decoración de nuestro álbum top secret como no podía ser de otra manera espero que te guste igual que a mí es que queda súper chulísimo me encanta pues ya está acabado ya está acabado nuestro maletín secreto que va que ha quedado súper 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 secreto y súper chulo me encanta un montón el resultado he disfrutado mucho creándolo y y si te ha gustado a ti pues me encantará que le des el dedito para arriba que no cuesta nada y a mí me ayudas a seguir ofreciéndote contenido deja aquí abajo tu comentario y me dices lo que me has te ha gustado de este tutorial o si tienes alguna pregunta o dudas sobre algún producto o alguna cosa que quieras comentarme que yo contesto siempre comparte también este tutorial si sabes de alguien que le pudiera interesar esto me hará muy feliz y me ayudará a seguir subiendo y por supuesto si no lo has hecho aún suscríbete a mi canal que es gratis aprovecha ahora y además activa la campanita bueno esta no aquí abajo cuando te suscribas si no lo has hecho hay al lado una campanita que es que te avise de todas los vídeos que publico porque youtube de esta manera te podrá avisar muchas gracias por llegar hasta aquí os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós chau chau Gracias por ver el video.